¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Seguimos con la guía gameplay del The Last of Us par 2 y seguimos jugando con la perspectiva de Abby, desde su perspectiva, aún en Seattle día 1 y de nuevo con otro flashback que sucede 3 meses antes de los acontecimientos del juego. Bueno, como veis de nuevo nos encontramos en el acuario, un acuario ya, bueno, algo tuneado por Owen, que parece su nidito de amor con Mel. Bueno, zona muy cortita en la que solo hay algunos objetos que examinar, como ese muñeco de un calamar ahí delante o un pulpo, no sé muy bien lo que es ahora. Zona también sin coleccionables, pero en la que sí se podrá conseguir un trofeo a base de una especie de minijuego. Y bueno, dicho esto, empezamos examinando todos los objetos que hay, empezando por este pulpo o calamar, no sé muy bien lo que es. Parece un calamar, más bien. Podéis hacer dos cosas, o apretar o agitar, yo lo voy a agitar ahora, a ver qué pasa. Bueno, parece que no pasa nada, lo apretamos. Bueno, y tras apretarlo varias veces, activa esta especie de cinemática, una pequeña cinemática, no especie de... Bueno, siguiente objeto lo encontráis justo detrás, al lado de esta cortina como de plástico, por la que no se puede entrar, y es esta Diana. Y el siguiente lo encontraréis por aquí, que parece un invento de Owen, no sé muy bien para qué. Parece ser, ya sabemos lo que hace, está haciendo alcohol. Y el siguiente y último objeto que examinar lo encontráis aquí en este mural, con las cebras y las jirafas. Bueno, ya con los cuatro objetos o lugares examinados, para empezar el minijuego tenéis que venir hasta donde está el arco. Como veis ahí hay un marcador que pone Mel 10 y Owen 9, para que salte el trofeo por lo menos hay que conseguir la puntuación de Mel, que son 10. Yo en otra partida lo hice con 10, creo que hay 11 dianas, pero con 10 días salta. Lo que sí os recomiendo es grabar la partida, por si no lo conseguís, porque luego la historia sigue y tendríais que repetirlo. Así que yo lo voy a guardar. Bueno, y una vez guardado, pues examináis el arco, un arco de juguete, porque son flechas conventosas en las puntas. Tenemos una especie de competición. No creo que a ti te gustase. Es muy complicada. Veo por dónde vas. Y te funciona. ¿Qué hago ahora? Vale. ¿Ves las dianas? Bueno, el trofeo se llama, se llama, se llama. Pon mi nombre ahí arriba. Si venzo, pon mi nombre ahí arriba. No es un trofeo nada complicado, va por tiempo, eso sí, por eso os recomendaba guardar partida, por si no lo conseguís. Aquí tenéis otras más. Y faltaría la una, la última, que a ver si la vemos, que ahora mismo no la tengo localizada. Aquí arriba. Esto no son, porque yo lo había probado. Bueno, bueno, por lo menos el trofeo ya sé que lo tenemos, porque son 10-11 dianas. No la veo, sinceramente. 3, 2, 1... Lo hice. ¡Ja! A la primera. ¿Te ha gustado? Sí. Genial. Lo haces bien todo. Cállate y pon mi nombre de una vez. Lo haré. Luego. ¿Te da miedo que Mel sepa que he estado aquí? No, le da igual. Pues entonces, apúntame, Owen. De acuerdo. Tranquila. Bueno, ahora veremos la puntuación. Yo diría que como mínimo son 10. Y bueno, en teoría es suficiente como para que salte el trofeo. Ahí lo tenéis. Y bueno, una vez conseguido, pues en principio ya no hay nada más que hacer. Simplemente seguir a Owen. Escaleras arriba y entraréis a otra especie de sala un tanto especial. Bueno, especial para Owen y Mel, al menos. Es una sala en la que ya habíamos estado. En otro flashback. Aquí recuerdo que había una... Una especie de sofá. En otro flashback había un cadáver con una nota. Bueno, chicos, yo de momento lo dejo aquí. Porque ya no hay nada más que hacer, salvo ver la cinemática. Como siempre os pondré también la cinemática del... De inicio de la siguiente zona. Que también será con Abby. Y en el bosque. Y bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le dejáis un like. Si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia. Me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente. Y suscribíos para más. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Qué borde. ¿Quieres que mienta? Sí, por supuesto. A ella le encantan las cosas de Navidad y... Es nuestro aniversario, así que... Yo creo que es adorable. Y yo creo que estás de coña. No, ojalá. Alguien me hiciera un calcetín, por amor. No te lo mereces. ¿Un calcetín? O alguien que me quiera. ¿Por qué estás de tan buen humor? ¿Por qué estás de tan buen humor? ¿Yo? No entrenes esta noche. A ver, cuando salga la luna... Encontré al hermano de Joel. En un asentamiento en Wyoming. ¿Cómo lo sabes? Capturaron a unos luciérnagas que sirvieron con él. ¿No lo había dejado hace diez años? Sí. ¿Y... No ha pasado mucho tiempo? Es una pista. Y tengo que saber qué es. Vale, pero sabes que aunque esté allí... Aunque lo encuentres... Tal vez no sepa dónde está Joel, ¿no? ¿Los otros lo saben? Y están de acuerdo. Mel incluida. Vayamos la semana que viene. Isaac nunca dejará que salga tanta gente. Ya lo ha hecho. Mentira. No hay nadie por la justicia más que Isaac. Sabe lo que ha hecho Joel. Oye. Estamos en esto juntos, ¿verdad? Claro. ¿ when tú? No hay nadie por el alemán. Hay gente. No hay nadie por el alemán. Ya, thanks. Juan a ver. ¿Alguien? No, no, no. No, no, no. 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 No, no.